La verdad que todos fueron importantes para mí. El que más recuerdo es el de la cancha contra Central, donde me toca meter un gol desde afuera del área. La verdad que fue algo inolvidable, festejarlo con nuestra gente, a pesar de que no nos habían dado las dos bandejas, se escuchó mucho la gente de Newell, y festejarlo con ellos en la cancha de Central fue algo muy lindo. Sí, la verdad que defender la camiseta en la cual uno es hincha, es algo muy lindo. Yo empecé jugando desde muy chico, a los 4 o 5 años en Newell. Y bueno, hoy están en esta institución, donde toda la familia es hincha de Newell, donde se habla todo el tiempo de Newell. La verdad que es un orgullo para mí y un sueño cumplido. Si influye algo en la hinchada, sí. Cada día que jugamos de local, la gente llena el estadio, y para nosotros es algo muy importante, porque están los 90 minutos alentando, y nosotros sentimos el apoyo en todo momento. y la verdad que con varios me he sentido muy cómodo, por dar algunos nombres, creo que con Nacho y con Maxi, en la temporada conocerla nos hemos entendido muy bien. La sensación de todo jugador que está en su club desde que juega de chiquito, donde sueña con debutar en el club en el cual es hincha, una sensación inexplicable, donde bueno, uno llega a la casa, cuando llego me acuerdo que se lo dije a mis viejos, que iba a concentrar a mis hermanos, la verdad que no me entraba tanta felicidad en el cuerpo. Era bastante chico y bueno, para mí fue una satisfacción muy grande. Y después cuando me dijeron que iba a entrar, también recuerdo que jugábamos contra Colón en Santa Fe en el 2006. Justo debutamos el mismo día con Hernando Nardelo. Fue algo muy lindo, porque la verdad que yo sé lo que ha peleado Hernández de abajo, sé lo que he peleado yo desde abajo, entonces cuando me dijeron que iba a entrar ese día, a pesar de lo disturbio que pasó en Santa Fe ese día, fue lo más. Así que, que todavía lo sigo recordando hasta el día de hoy y no me lo voy a sacar nunca a la cabeza. No, el consejo que les daría, o por lo menos lo que, los consejos que me ha dado a mí, mi padre, que se divierta dentro de la cancha. Son muy chicos. Sí, a los seis años hay muchos que juegan muy bien, pero la mayoría está aprendiendo. Les diría que se divierta, que le hagan caso al técnico que tienen, que disfruten con sus amiguitos, que están jugando en Malvinas o en otros clubes de barrio, que nada, que el día de mañana tienen la posibilidad de ser jugador profesional. Entonces, a los seis años que lo disfruten, más que nada, y que se diviertan. Acá veo otra pregunta de Marcelo, que me dice, yo le pregunto si todavía se animaría a tirarle otro caño al flaco Schiavi. No lo sé, la verdad que era muy jovencito y bueno, me gustaba tirar caño. Recuerdo que ese día le tiré un caño al flaco Schiavi y me dio un codazo que me rompió la boca. Pero bueno, me hizo aprender a respetar a los mayores, me hizo tratar de jugar más simple. Y nada, hoy por hoy, no sé si le tiraría un caño al flaco, pero bueno, la verdad que es una linda anécdota que tengo.